y vamos a hacer un círculo aquí alrededor de esta tierrita que está aquí removida sábado 3 de septiembre de 2022 ahora desde tequila jalisco tenía ya un tiempo de que quería subir un vídeo de acá no se había podido dar la oportunidad de venir pero aquí estamos llegamos anoche todo muy bien un lugar muy bonito pueblo mágico muy muy bonito que vale la pena la verdad está más seguido muchachos ahorita estamos en pleno sábado mucha gente 3 de la tarde este es el centro de tequila jalisco por la noche también hay muchas cosas que hacer anoche llegamos muchos lugares abiertos restaurantes para comer muchos bares también para para la fiesta seguimos desde tequila jalisco el pie lo clavo fuerte y no lo mueve fuerte al revés al otro lado como si llegue a desayunar fuerte en un solo golpe lo clavamos ya no lo movemos ahora sujetamos el hipo elito suelta la herramienta ahora agarra el hipo elito con la parte del corazón cuidado con las espinas porque se espina dos veces se emborracha el hipo elito y y y y y y y El jarabe. El jarabe.